Luego de que el lunes por la mañana, medios de comunicación y usuarios de redes sociales reportaran la desaparición de Francisca Morales, mujer de la tercera edad con Alzheimer, unas horas después se logró dar con su paradero. La ex profesora del colegio La Paz fue encontrada a las 12 horas, gracias a una intensa movilización por parte de sus familiares en la localidad y la comunidad escolar en plataformas digitales. Afortunadamente, Morales no sufrió percance alguno que atentara contra su integridad durante las horas que pasó fuera de su domicilio ubicado en la colonia Valle de las Flores.